Judo el masculino, no tuvo chance la selección femenina de clasificar y en el inicio, ante Rusia, el equipo nacional cayó 2 a 0. Así es, esto fue el día de ayer. Argentina enfrentó a Rusia, cayó por 2 a 0. Esto corresponde al grupo D de estos juegos, Argentina, Rusia y Japón. Este es el grupo de la muerte, porque Japón es el último campeón. De este certamen, Argentina va a enfrentar mañana a Japón y deberá ganar para intentar meterse como mejor segundo. Clasifican 1 y 2 de cada grupo, son 4 grupos. De allí jugarán los cuartos de final. Los otros se reposicionarán, del 9 al 12. Escuchamos testimonios. Pacha, gracias obviamente por este ratito. Hace instantes nada más terminó el partido. ¿Qué balance, qué sensaciones? Bueno, la verdad que con un nombre menos hicieron bastante los chicos. Por lo menos hicieron el sacrificio que el técnico quiere. El resultado, bueno, no fue bueno, pero por lo menos la idea ya está instalada en el equipo. Y por supuesto, como siempre digo a mi dirigido, que por ahí los sacrificios lo tienen que hacer dentro de la cancha, no afuera. Y hoy se vio, se vio que hicieron eso. Nos encontramos con un equipo que por ahí viene bastante armadito. Quizás el árbitro sacó siempre amarilla para el lado de la Argentina, no sé por qué. Pero bueno, no es excusa. Perdimos bien. Pero me fui contento con el trabajo que hicieron dentro de la cancha. Bueno, y obviamente se viene nada más y nada menos, ¿no? Que Japón, el último campeón de Taipei. Y bueno, es difícil. Nosotros sabemos que nos tocó una zona muy difícil. Bueno, todas las zonas son difíciles, pero bueno, más difícil sabiendo que está el último campeón de Taipei, ¿no? Pero bueno, tengo mucha confianza en mis jugadores. Y bueno, vamos a enfrentar esta situación como debemos. Tomás, ¿qué sentimientos tras el debut de Argentina? No solo del fútbol, sino de la delegación. Fueron los primeros. Sí, así es. Venimos por ahí con mucha expectativa. Trabajando duro, chicos de todo el país, conformando un grupo nuevo. La verdad que en todos los torneos que me ha tocado disputar por ahí con la selección, no a esta magnitud, pero sí como sudamericano, se han formado lindos grupos y se han obtenido buenos resultados. El año pasado también en esta competencia se logró la clasificación para este. Fue bueno. Así que nosotros también venimos con expectativas buenas. Por ahí hoy arrancamos con el pie izquierdo, quizás desde el resultado, ¿no? Porque el fútbol por ahí es un deporte de situación, que en el que las tiene las oportunidades y las convierte es el ganador. Nosotros no las pudimos concretar. Así que por ahí un poco dolido, pero por la entrega del equipo, la verdad que me voy contento. En el segundo tiempo, jugando con un jugador menos, pudimos disponer o presentar nuestro juego, jugando, tocando, llegando más al arco rival, creando situaciones. Obviamente quedando expuesto por un hombre menos atrás, lo que llegó el segundo gol de ellos, ¿no? Pero muy contento por la entrega y que hubo buenas situaciones durante el desarrollo del partido en las que podríamos haber concretado. Juan Cruz, obviamente, la derrota hace instantes nada más, pero varias cosas para rescatar igualmente, ¿no? Del partido. Sí, hay bastantes cosas positivas que podemos rescatar. Duele el resultado. Ellos, la oportunidad que tuvieron en las concretas, y nosotros, no sé, nos abrió el arco y la suerte no jugó de nuestro lado. Tu segunda universidad, estuviste en Taipei, ahora afianzado de titular aquí en Nápoles. Algo muy importante para vos en tu carrera profesional. Sí, la verdad que sí. Mi segunda oportunidad, esta vez me toca de titular. Me esfuerzo mucho para poder lograr esto de ser titular y estoy tratando de hacerlo mejor. Para que podamos clasificar, si Dios quiere. Para que podamos clasificar, si Dios quiere.